MUNDO ECUESTRE Comenzamos este segundo bloque de Mundo Ecuestre, seguimos en el Carrasco Polo. Concurso de equitación de escuelitas. Ahora se viene la categoría 40-50 centímetros, 80 centímetros, pero va a debutar una chica que tiene 7 años. Es la hija de nuestro amigo, el jinete olímpico Néstor Nielsen. Bueno, va a estar saltando María Emilia Nielsen. Le hicimos un recorrido, le hicimos un seguimiento, porque realmente es una divina la chica que está preparándose y va a debutar toda la emoción por parte del padre, de la madre, en este Carrasco Polo, donde va a quedar, decíamos también, para su historia. Porque aquí debutó hoy, entonces, María Emilia. La vemos. El debut que va a ser hoy de María Emilia Nielsen con su papá, Néstor Nielsen. Bueno, preparada María Emilia, ¿eh? ¿Sí? Bueno, después de que gire, vamos a hablar, ¿eh? ¿Estás debutando, no, Néstor? Sí, hoy primero, a ver que va a saltar. ¿Con 5 añitos? Con 7 ahora. ¿7? ¡Uh! Vamos a ver cómo andas. Miguelito, ¿cómo andas, Miguelito? ¿Le preparaste el caballo a la chica que va a debutar hoy? Sí, sí. Va a debutar. ¿Eh? Espera, ve, me iba a debutar. La me, Miguel. ¡Vamos, me, Miguel! Y, bueno, está recorriendo la pista junto a su papá y también los nervios de su mamá. Se venía el recorrido de esta chica de 7 años, María Emilia Nielsen. ¡Vamos, me, Miguel! Este va a ser un día inolvidable para el amigo Néstor Nielsen. Acaba de saltar la hija, primero es... Néstor. Esto no te olvidás nunca más, ¿no? No, nunca. ¿Y la mamá? ¿Qué dice la mamá? No, no. ¿Tampoco? Los 800 kilos de negro. A ver, a Mimi. Y ella posando acá para la foto, todo. Continuamos el mundo ecuestre. Ahora estamos con dos amazonas realmente divinas. Valentina y María Emilia. María Emilia debutó hoy, pero primero vamos a hablar con Valentina. Una crá, se mandó terrible recorrido que ya lo estamos viendo. ¿Cómo andás, Valentina? Bien. ¿Cómo estuvo? Muy lindo. A mí me gustó y me gustó como saltó la yegua. Estaban todos muy felices, estaba tu papá muy contento, porque la verdad que hiciste terrible recorrido hoy. Sí, hice muy lindo el recorrido. Mi papá le encantó. ¿Y a quién le vas a dedicar este recorrido y te vas a llevar, me imagino, algún premio? A ver. Le voy a dedicar esto a mis abuelos, a mi mamá y a mi papá y a mi hermana. Y bueno, hoy tenemos un hecho realmente que va a quedar para la historia, porque tenemos una amiga que hoy empezó, debutó acá con siete añitos. La vamos a ir viendo los recorridos, es María Emilia Nielsen, la hija del jinete olímpico Néstor Nielsen. Y bueno, felicitaciones, te pasaste. Sí, monté bien, Ramón me ayudó mucho a no perder. Te pasaste. Sí, me pasé. ¿Te gustó entonces? Me gustó mucho el recorrido. Sí, y te veíamos a tu mamá, que estamos viéndola ahí también. Estaba con unos nervios tu mamá, estaba muy nerviosa, ¿no? Sí, estaba muy nerviosa mi mamá. Y estaba tu hermano, estaban todos mirando el recorrido tuyo. Sí, estaban todos. Bueno, y contame a ver, ustedes están a la Notre-Dame, ¿todos los días montás? Casi todos los días. Sí, porque vos vas a la escuela, ¿no? Sí, voy a la escuela. ¿Y en qué clase estás? En segundo. Y de esta manera nos vamos a una pausa también con otra cantautora uruguaya, Caterin Bernal. Ya volvemos. Calor intenso en los pajonales, me arden los ojos tanto a sudar. Entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar. Entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar. Una yunta de Juan Chiviro, una calandria y un cardenal. Andan alerta porque un hornero delata el paso de un animal. Andan alerta porque el hornero delata el paso de un animal. Abro las matas y hecha una torta. Me está esperando la yarara. Me tiró un bote, le sacó el cuerpo, le pegué el grito. Me tiró un bote, le sacó el cuerpo, le pegué el grito. Me tiró un bote. Me tiró un bote. Gracias.